En el 2015, anunciamos que habíamos adquirido el 90% de la maquinaria de la pulpera. Gracias a un subsidio nacional de 10 millones de pesos y un aporte del municipio de casi 2 millones de pesos, se compraron en el concentrador los equipos de lavado, cintas, volcador, tanques, el cocinador y los equipos de envasado y pasteurizado. Si hoy tuviéramos que comprarlo, no lo haríamos por menos de 30 millones de pesos. Dentro del compromiso nacional, para el proyecto existían dos expedientes más que sumaban 15 millones de pesos para las obras de infraestructura. Debido a las demoras del Gobierno Nacional, tomamos la decisión de invertir con fondos propios más de 15 millones de pesos en infraestructura inmobiliaria, la nave, la provisión de servicios de gas, agua y energía eléctrica. Avanzamos ahora en la sala de calderas, compresor de aire, red de vapor y torres de enfriamiento que significan en montos asignados el 10% restante de la maquinaria y se constituirán también los laboratorios, oficinas, vestuarios y sanitarios de la planta. Podemos decir con orgullo que la obra presenta un importante avance y trabajamos a todo ritmo para que esté funcionando en la próxima cosecha. Podemos decir con orgullo que la obra presenta un importante avance y trabajamos a todo ritmo para que esté funcionando en la próxima cosecha. Se trata de una inversión estratégica para resolver un problema grave de nuestros productores, quienes podrán obtener una mejor rentabilidad en sus productos cuando la fruta no cumpla los requisitos de calidad y tamaño para otro destino que no sea la pulpa. Sabemos que esta inversión no debería corresponder a la órbita municipal, pero estoy convencido que será una herramienta vital para la subsistencia del agro. La planta de pulpa será municipal, pero en el corto plazo serán los productores de la cooperativa La Línea en coordinación con los de la cooperativa Frudel para los que conduzcan la administración y operación. Y quiero agradecer la articulación tan importante con la que nos ha ayudado la sociedad rural, que son los verdaderos impulsores de este sueño. Gracias.